hola acá estamos en un nuevo vídeo este vídeo se va a tratar de una trampa para para mojarras bueno en esta trampa acá yo no yo usé una trampa una botella de manados puede ser de coca puede ser cualquiera no es muy sencillo y lo primero que tienes que hacer viste la tapa bueno se lo corta como como se ve ahí adentro está cortada si ahí se ve está cortada y después con una tijera lo recortas así muchas veces así como más o menos se ve ahí a ver así se ve mucha luz bueno ahí más o menos se ve y después lo en la primera línea lo recortas de vuelta después lo que le tenés que hacer son dos agujeritos uno ahí y después otro al otro lado si quieres también le puedes hacer otro acá y otro ahí después lo que le tenés que hacer son muchos agujeros no sé si se ven muchos agujeros así para que se para que se cuando esté en el agua así lo levanté y se caiga todo después yo acá lo que le hice acá es una puerta para abrirlo y sacar toda la mojarra lo que haya adentro esto es la trampa para mojarra ten acá adentro vos pones no sé le pones pan así todo lo que coma la mojarra o si quieres ponerle pescar anguila le pones carne o carne carne cruda carne podrida así y hay una que otra se va a escapar pero una se va a quedar pero la mojarra se queda esto se va pues las anguilas son muy flaquitas bueno hasta aquí llegó el video espero que les haya gustado si fue así denle like y suscríbanse para ver más videos y nos vemos en el siguiente video adiós